El vestuario fue la base de todo, ¿no? Con nuestros problemas que los tuvimos, a mí hay una cosa que me gusta mucho recordar, precisamente a ti, no sé si te llegué a echar dos veces de un entrenamiento o más, y es un poco las señales de que el equipo se juega algo, el equipo tiene alma, el equipo quiere algo más, ¿no? Es decir, la gente se mataba. Yo creo que la dinámica de grupo era tan buena y la piña era tan importante y tan fuerte que al final todo el mundo se apuntó a la fiesta, como se volcó la ciudad. Ya no hablamos de los aficionados del Nasti, que no estaba, la ciudad, como se volcó con el equipo. Yo es que en ese momento, si hubiese sido futbolista, como estaba el ambiente, pues también hubiese jugado bien al fútbol, seguro, y lo hubiese dado con la derecha también, ¿no? Yo creo que eso es importante, la comunión que había entre equipo, afición. Cuando hablamos con Luis, me dijo que él tenía miedo, que teníamos después Hércules en casa y Ciudad de Murcia, y que él tenía miedo de que si no lo logramos el primer día, nos cayese. Mira, era una cosa que lo hablamos, si no ascendemos hoy, lo vamos a tener difícil, por el tema mental, por las dudas, porque éramos un equipo inexperto en esas situaciones, no nos equivoquemos. Era la primera vez que nos habíamos visto en esa situación. Saber gestionar ese momento, esa semana, ese prepartido, y luego el pospartido ya no hablemos, ¿no? Pero el partido en sí, los cambios, si éste va a aguantar, si éste no va a aguantar. Oye, ¿a qué se queja el gemerino, el otro del gemelo? Y mirando, eh, Guicotano. Luis, no podemos precipitar, que esto es llegar bien al final, ¿eh? Porque un gol, sí, tenemos otra oportunidad. Nosotros no pensábamos en ningún momento con la otra oportunidad. Yo creo que cada uno se involucró y se integró tanto en su trabajo que al final conseguimos algo que en mi etapa de jugador de fútbol base del Nasti, tu padre, tu abuelo, siempre te recordaba. Es que el Nasti, yo lo vi jugar en primera. Yo lo vi jugar en primera. Y siempre era algo que te perseguía. Yo era jugador del Nasti del juvenil y siempre me decía mi padre o mi abuelo, es que yo vi al Nasti jugar en primera. Yo nunca, jamás lo vi, ¿no? Bueno, pues yo viví el ascenso del Nasti en primera. Y es de lo que fardo, ¿no? Cuando la gente me pregunta, no hace mucho tuve una entrevista por redes sociales, hablaba un entrenador y me dijo, ¿qué te ha llenado más de entrenador? Pues me ha llenado que yo he estado viendo a mi equipo, a mi ciudad, a mi club, en todas las categorías. Yo lo he visto del Nasti. Siempre ha sido el Nasti. Ni en primera éramos mejores ni en tercera éramos un equipo inferior ni un club inferior. Siempre ha sido un gran club para mí del Nasti. Uno en su vida es de un club. Te puede gustar el Barça, el Real Madrid porque son los que ganan los títulos, los que están de moda y porque juega Messi y compañía o Cristiano Ronaldo cuando jugaba. Pero cuando decimos que somos de un club, yo siempre lo diré, yo seré siempre del Nasti, ¿sabes? Y bueno, he estado como jugador, me han echado, he estado como entrenador, me han destituido y todo lo que pienso. Y al final forma parte de ese proceso. Forma parte de la ADN de cada uno y demás. Y la verdad es que para mí, esa es la pregunta, para mí, pues era conseguir alcanzar la cima. Conseguir alcanzar la cima y decir, yo he estado en las tres categorías, o las cuatro categorías que puede, que ha vivido mi club, he estado yo, viviendo una vez como jugador y otra vez como entrenador.